Buena asistencia a todos y bienvenidos. Como muchos sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento, he estado jugando mucho a VHS. Muchos sois los que estéis interesados en este juego, pero no tenéis bien claro de qué va, cómo se juega. Después de recibir al día decenas de veces las mismas preguntas, he decidido hacer esta guía básica de lo que es VHS para que lo tengáis claro y sepáis de qué va este juego y cómo se juega. ¿Qué es VHS? Muy buena pregunta. Esto es un juego asimétrico. Tú sabes lo que es la asimetría, ¿no? Pues esto no es simétrico, esto es asimétrico. En un lado hay más gente que en el otro. En el bando de los adolescentes son cuatro y en el del monstruo, pues uno. Para empezar, tenemos a cinco adolescentes en la sala de espera. Y esos cinco adolescentes son tragados por una cinta VHS. ¿Eh? VHS. Igual que el juego, ¿eh? Como Eiland. En concreto, estas cintas son pelis de terror. Una vez los adolescentes son absorbidos por la película, uno de los cinco se transforma en un monstruo. Y aquí es cuando empieza la guerra. ¿Cómo se gana en este juego? Muy simple. O matas o te matan. Si eres un monstruo, deberás acabar con los cuatro adolescentes, golpeándolos hasta matarlos. Y si estás en el bando de los adolescentes, deberéis quitarle las cuatro vidas al monstruo. Estas vidas se llaman estigmas. ¿Qué son los estigmas? Los estigmas, como os he dicho, son las vidas del monstruo. Hay cuatro tipos. Está el estigma de fuego, el estigma de la cruz, al que yo llamo estigma de Jesucristo. No mini pates, fili, espíritu santi, yo te bendigo, coño, claro que sí. El estigma maldito, al que le llamo estigma de la magia negra. Y el estigma de rayos o electricidad o como lo queréis llamar. Cuando los adolescentes destruyan los cuatro tipos de estigmas, el monstruo perderá y los adolescentes ganarán. ¿Cómo se le quitan los estigmas al monstruo? En cada mapa habrá repartidas dos mesas de cada tipo de estigma. Y en estas mesas podremos construir armas. A ver, a ver, a ver, no te calientes. Armas un poco curiosas. Si atacamos al monstruo de forma correcta con nuestro arma, le quitaremos el estigma de ese tipo de arma. Si atacamos al monstruo con un arma de un estigma que ya le han quitado, lo que conseguiremos será aturdir al monstruo. Se quedará ahí de lado un par de segundos. Esto servirá para huir o para que venga otro compañero a atacarle con otro arma. ¿Cuántas armas hay? Como os he dicho, hay cuatro estigmas y por cada estigma tendremos tres tipos de armas. Estigma de fuego. En el estigma de fuego tendremos de primeras un lanzallamas. Que, bueno, lanzallamas. De segundas tendremos un cóctel molotov. No creo que haga falta que te explique cómo funciona un cóctel molotov. Una botella, papel, arder, ala, pum, foguito. Y por último tendremos una especie de pelota hecha por iluminatis que cuando lo usemos se quedará volando en el sitio y tendrá un montón de luces como si fuese una bola de discoteca. Si el monstruo está cerca, disparamos y un rayo irá directo por el monstruo. Este arma se usa más para defenderse que para atacar. Estigma de rayos. De primeras tenemos una pistolita. Una pistolita con bastante munición. Para poder quitarle el estigma al monstruo con este arma deberemos dispararle ocho veces seguidas de forma ininterrumpida. Si fallamos alguna que otra podemos seguir disparando, pero hará falta aplicarle un par de balas más. Pero de base son ocho. Le das ocho seguidas y le quitas el estigma. ¿Cuál es el segundo arma? Os presento mi top 1 de armas de este videojuego. Un helicóptero de juguete. Esta cosa es Dios. Es un helicóptero que manejaremos a distancia. Cuando disparemos con el helicóptero saldrá un rayo que después de impactar un rato al monstruo acabará con su estigma o lo aturdiremos. Tened cuidado porque si el monstruo le pega al helicóptero lo romperá y lo perderéis. Hay mejoras para evitar este tipo de situaciones, pero de eso hablaremos en otro video porque no quiero que esto dure ocho años. Esto es una guía básica. Tercer arma, el paraguas de la abuela de Thor. Si Thor usó un martillo ultrapoderoso, su abuela 100% usaba este paraguas. Se tarda menos en crearla, pero tendremos que cargarlo. Como se carga, una vez creemos el paraguas, aparecerán unos iconos de batería en tu pantalla. Estos iconos representan unas estaciones de carga, unos plomos que están sueltos. Vas y los usas. Tendremos que cargar el paraguas en tres estaciones distintas antes de usarlo. Es el arma que más vamos a tardar en usar una vez la creemos, pero cuando está creada es una amenaza muy peligrosa para el monstruo. Después de canalizar unos segundos, empezaremos a volar con un aura eléctrica a nuestro alrededor. Cada vez vamos a ir más rápido y en el momento en el que toquemos al monstruo le quitaremos el estigma. El estigma de Jesucristo. El primer arma es una cruz. Una cruz que tira rayos celestiales. La segunda es un tirachinas. Esta es de mis favoritas. Podremos disparar a superficies, como el suelo, la pared, y la pelota se quedará pegada, dejando un aura que cuando el monstruo toque, pues se hará daño. Si se queda el tiempo suficiente, perderá el estigma. Si disparamos directamente al monstruo, la pelota se le quedará pegada y perderá el estigma automáticamente. La tercera es un cetro, pero este cetro no se podrá usar de primeras. Tendrás que cargarlo. ¿Cómo se carga? Pues curando. Una vez creemos el cetro y lo tengamos en nuestras manos, podremos curarnos a nosotros mismos si estamos heridos, o podremos curar a nuestros compañeros con él. Hace falta más o menos una curación completa y media. Medida de ese fin, más o menos. Una vez esté cargado, si tenemos el monstruo delante, dejamos pulsado el clic izquierdo y sale un rayo. Este rayo también es celestial, eh, cuidado. Estigma de magia negra. El primer arma de este estigma es una espada. Cada espadazo que demos hacia delante sacará una onda. Cada una de estas ondas se queda unos segundos. Para poder quitarle el estigma al monstruo deberemos darle tres veces seguidas. Podemos fallar, pero en total hay que aplicarle unos tres espadazos. De todas las que hay, esta es la que más odio. Y aún así, gracias a ella, he ganado ya bastantes partidas. ¡Olé, las cosas bonitas de la vida! ¡Olé, las cosas bonitas de la vida! El segundo arma es un ojo, pero va volando por ahí. Y lo controlas tú. Para usarlo, primero leeremos una especie de conjuro. Y después controlaremos el ojo. Va bastante rápido. Y en cuanto toquemos al monstruo con este ojo, le quitaremos el estigma. Pero hay una pega. Mientras controlemos el ojo, nuestro cuerpo se quedará en el sitio donde hayamos empezado a usarlo. Tenedlo en cuenta porque estaréis vulnerables si el monstruo se encuentra. El tercer arma se llama el enigma. Esta moneda, con forma de bitcoin, es como el cetro. Primero deberemos cargarla antes de usarla. Como se carga, tendremos que estar en el rango de terror del monstruo y pulsar el clic derecho. Poco a poco se irá cargando. Pero si conseguimos acercarnos lo suficiente al monstruo sin que nos vea, o de frente tú mismo, se cargará antes. Una vez esté cargado, tendremos disponible los rayos místicos de Cthulhu. Es casi ASMR. Este rayo también tiene auto aim y llega bastante lejos. Así que si tenéis al monstruo delante y el bitcoin cargado, dejad pulsado el disparo y lo destrozaréis. Estas serían actualmente todas las armas disponibles. Cada arma tiene sus propias mejoras, pero como esto es una guía básica, trataremos estas mejoras en otro vídeo. El árbol de habilidades. ¿Qué es y cómo funciona? El árbol de habilidades, como su nombre indica, es un árbol en el que iremos desbloqueando las habilidades y huecos para poder llevar estas habilidades. Este árbol tiene distintas ramas, en el que iremos poniendo puntos que conseguiremos jugando y subiendo de nivel. También podremos conseguir objetos que nos serán útiles en las partidas, o incluso puedes tener mucha suerte y conseguir una skin. Hay 3 actos por personaje. Cuando completemos cada acto, esas habilidades que hayamos conseguido se podrán usar automáticamente en todos los adolescentes, aunque los tengamos a nivel 1. Las habilidades. Por personaje tendremos 3 habilidades únicas. Esas habilidades las desbloquearemos y mejoraremos a medida que avancemos en los actos del árbol de habilidades. Cada habilidad cuesta puntos, dependiendo de lo buena que sea la habilidad costará más o menos puntos. De base tendremos 4 puntos, pero podremos conseguir más puntos en el árbol. Empezaremos con un hueco para una habilidad, pero gracias al árbol podremos llegar a tener hasta 5 huecos y tener 5 habilidades a la vez. Cada habilidad tiene 3 niveles. En cada nivel es mejor que la anterior, pero solo podremos usar 1 de cada tipo. No podremos tener una habilidad igual de nivel 1, 2 y 3 en uso. Este sistema hace que te puedas montar tu propio set personalizado. Cada persona tiene su estilo de juego, así que tendrás que elegir las habilidades que más se acomoden a ti en base a los puntos que tengas para gastar. ¿Cuáles son las mejores habilidades? ¿Y la mejor build? ¿Y mi prima de caballo? ¡Shh! Te calmas. Ya haré un vídeo sobre eso en otro momento. Repito, esto es una guía básica. Las películas. Estas películas son misiones. Cada personaje tiene su propia película, y tendrá sus misiones que tendremos que completar para conseguir las recompensas. Hay películas que son limitadas, lo que significa que estarán en la tienda y luego las quitarán. Así que estad atentos para alquilarlas. El bebé gordo que vuela. Cuando nos tiran al suelo y nos arrastramos, podremos liberar un bebé gordito. Este bebé se conoce como espectro, pero no lo voy a llamar así nunca, porque se llama bebé gordito. Te diría más, yo te diría que este bebé somos nosotros. Esta es la verdadera forma que tenemos. Estos cuerpos son de mentira. Esto es lo que somos. Con este bebé podremos conseguir Luma. Son unas bolas azules que nos recuperarán antes la barra de estado para que nuestros compañeros no tarden tanto en levantarnos. Hay que añadir que no se puede ver al monstruo siendo este bebé. El libro de los muertos. En cada partida hay un libro de los muertos. Este libro se puede usar para revivir a una persona. Encontraremos una caja negra, haremos un minijuego, la abriremos, cogeremos el libro, iremos al cadáver de uno de nuestros compañeros y lo reviviremos. La persona que sea revivida se convertirá en un zombie. No cambia en nada el gameplay. Pero ahora es un zombie. ¿Cómo ocurre? Mirá como mejor. Mirá como mejor. No me había fijado. Tenemos al hombre zombie capturando el ritual. El ritual. En verdad no se llama así, se llama The Rift, que es la grieta. Cada tanto tiempo en la partida aparecerá este ritual y el que lo capture, bien sean los adolescentes o el monstruo, tendrán wallhack. Podrán ver en todo momento al enemigo. Hay tres estaciones de curación en cada mapa. Si ningún compañero nos puede ayudar, podremos usar estas estaciones para curarnos solos. Las máquinas expendedoras. En estas máquinas podremos conseguir latas, que nos darán un boost de velocidad, un par de segundos, no te calientes, o barritas de chocolate, que nos rellenarán un poco la barra de salud. También hay papeleras sueltas por el mapa en las que podremos conseguir objetos, como pueden ser esta misma lata o barrita de chocolate, el walkie talkie o un robot. Con el walkie talkie en la mano, si lo activamos, podremos ver a todos nuestros compañeros, y ellos también podrán ver al resto. Tiene batería, así que cuidado. El robot es una alarma, primero lo colocamos en el suelo, y cuando el monstruo pase cerca del robot, este se activará. En este momento podremos ver al monstruo durante unos segundos. Hay minijuegos cada vez que realicemos una acción, como pueden ser curar, buscar en una máquina expendedora, crear un arma, etc. Mientras creamos un arma, si fallamos el minijuego, se le enviará una notificación al monstruo, avisándole de que se ha fallado el minijuego en esa mesa de estigma. Oye, tío, todo lo que has dicho es de los adolescentes, ¿eh? ¿Y con los monstruos qué? Casi todo lo que he explicado de los adolescentes sirve para el monstruo. Lo único que cambia es que en vez de armas, tienen sus propias habilidades. Como monstruo, si nos quitan un estigma, nos iremos a otra dimensión, y después de unos segundos apareceremos. Los monstruos pueden comerse a los adolescentes que estén en el suelo. Esto hará que te suba la barra de rage, o ragueo, como yo lo llamo. Cuando esta barra esté cargada, podremos tirar a un adolescente de un solo ataque. La barra se rellena con cada golpe que demos, pero si tiramos a un adolescente, se reiniciará. Para llevar la barra al 100%, debemos dar 3 golpes a 3 adolescentes distintos que estén sanos. Como monstruo, podremos ver dónde se encuentran todas las mesas de los estigmas. VHS es un juego que actualmente está en beta cerrada. VHS va a ser gratis, no costará dinero. La segunda guerra mundial acabó el 14 de agosto de 1945. La creadora de Barbie se llama Ruth Handler. Elden Ring saldrá el 25 de febrero de 2022. Bueno, yo creo que esta guía de VHS cubre a grosso modo todo lo que un nuevo jugador necesita saber. Espero que os vaya a ser útil y así sepáis más a qué estéis jugando o a qué vais a jugar. Como he dicho, el juego está en beta cerrada, así que cuando salga, si han añadido más cosas, haré otro vídeo explicando lo nuevo que haya disponible en el juego. Si te ha gustado el vídeo y esta guía te ha sido de ayuda, no dudes en apoyar el vídeo con un like, te puedes suscribir y te recuerdo que me puedes encontrar por aquí en directo. Suelo avisar por Twitter de cuando hago directos, así que me puedes seguir ahí también. Gracias de nuevo por ver este vídeo y un besito a todos. Buena existencia. Gracias.